minutos sobre esta decisión judicial hablamos con Miguel Torres, quien además es miembro del equipo técnico de Fuerza Popular. Le doy la bienvenida, buenas tardes, señor Torres, y le pregunto de una vez si continuará entonces siendo vocero de Fuerza Popular, ¿quién va a ocupar su cargo, su papel al lado de Keiko Fujimori? Porque como decíamos, siempre lo veíamos yendo al domicilio de la candidata, ahora ya no podrá hacer lo mismo. Buenas tardes. Fátima, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Primero, creo que lo más importante que resaltar de esta decisión que ha tomado el juez es el hecho de no haber dado cabida a un cuarto intento injusto de llevar a Keiko Fujimori a prisión, a privarla nuevamente de su libertad. Creo que eso es una noticia buena. Sí, no te puedo mentir, Fátima, a mí me da muchísima lástima, muchísima pena que se me esté limitando el derecho de poder comunicarme con ella. Tal como lo ha señalado la doctora Yuliana Loza, yo he sido invitado como testigo, pero testigo de cualquier cosa, menos de aportes falsos o aportes simulados. Eso es lo que ha llamado muchísimo la atención. respecto a tu consulta relacionada a si es que voy a seguir en estas funciones de vocero de Fuerza Popular, bueno, hasta el momento no he tenido una indicación en contra respecto de esta vocería. En todo caso, el secretario del partido, Luis Galarreta, es con quien yo voy a coordinar directamente, ya que no puedo coordinar con la presidenta del partido. Nosotros vamos a respetar, escrupulosamente, Fátima, esta decisión, aunque nos parece injusta, aunque hemos apelado a ella. Vamos a ir a la Corte Superior a solicitarle que se aplique lo que la misma Corte Superior ha dicho en ocasiones anteriores, en las cuales la limitación que tiene Keiko Fujimori es de comunicarse con personas que hayan sido consideradas como aportantes falsos o aportantes ficticios simulados. En mi caso, te reitero, Fátima, he podido dar testimonio de cualquier cosa, menos de eso. Eso nunca me han preguntado una sola, no me han hecho una sola interrogante. Entonces, Luis Galarreta será quien, digamos, ocupe el papel que usted ha estado ocupando en los últimos días, haga las visitas, en fin, sumar nada más a sus funciones ya las que venía realizando. A ver, pero, entonces, el diálogo o la comunicación continúa, solo que ahora van a tener un puente. No, yo lo que voy a recibir son indicaciones de Luis Galarreta como secretario general. Luis Galarreta no es que vaya a ser un intermediario entre nosotros, porque no puedo yo comunicarme directa ni indirectamente. Con Keiko Fujimori. Pero esta lucha democrática, esta lucha por conocer la verdad de las elecciones no se limita única y exclusivamente a Keiko Fujimori. También está comprometido en este tema de la democracia, fuerza popular y también muchos otros independientes que lo único que queremos es que se logre un resultado transparente. La propia Lourdes Flores Nano, Fátima, ha sido limitada también de ser, de comunicarse. Sí, porque está como testigo. Y eso ya, si para mí la limitación que tengo es un escándalo, para el caso de la doctora Lourdes Flores Nano, evidencia a todas luces que la verdadera razón que está buscando este fiscal es mantener sola a Keiko Fujimori. Y para que no pueda desplegar esta lucha por la democracia, lo que no cuenta el señor fiscal es que va a tener que limitar a 8 millones de personas, por lo menos, que estamos en la búsqueda de la verdad. Sobre ello vamos entonces con la consulta, porque en la audiencia de ayer y en las declaraciones suyas también de Keiko Fujimori, de Yuliana Loza, se hace también esta línea de tiempo, ¿no? En la que hacen la conferencia de prensa, donde muestran lo que ustedes han llamado pruebas en torno al fraude en mesa. Y casi lo mencionan al fiscal José Domingo Pérez como un actor político. ¿Qué ventaja buscaría el doctor Domingo Pérez en este proceso, digamos, que en paralelo está siguiendo con su investigación, con la acusación que ya se está formulando además? Creo que a ojos de todos los peruanos, Fátima, creo no equivocarme, hemos podido divertir la obsesión que tiene el señor fiscal con Keiko Fujimori. Evidentemente, él deja, escapa ya de su función relativa a la justicia para entrar como un actor político. ¿En qué lo beneficiaría políticamente? Es corroborado cuando analizas mi caso. Yo no he aparecido ahorita. Yo vengo trabajando junto con Keiko Fujimori desde mucho tiempo atrás, de manera pública, sin esconderme ni en ambos el estilo. Tus propios compañeros, Fátima, que nos han acompañado en los viajes, pueden dar fe de esto. Y nuevamente, el caso de Lourdes Flores ya es escandaloso, porque ambos solamente generan una reacción ante el fiscal cuando nos presentamos abiertamente acompañando esta lucha contra las irregularidades que se han encontrado en mesa y por lo tanto, buscando evidentemente la verdad, la transparencia. Por eso les le consulto, señor Torres. Sentimos este tipo de hechos como amedrentamientos, pero que no están surtiendo efectos. Correcto. Por eso le consulto cuál sería el objetivo del fiscal, porque hacen esta alusión indirecta, ¿no? Como que él trabaja de forma política o de que se judicializa nuevamente la política, un proceso judicial, se politiza, en fin. Pero directamente, ¿qué beneficio buscaría el fiscal José Domingo Pérez, digamos, con lo que ustedes mencionan y haciendo esa línea de tiempo que incluso mereció que ayer el fiscal o el juez dijera que no se mezclaran los temas? Acá hay mil interpretaciones, ¿no? Ayer escuchaba a un periodista señalar que le falló el cálculo al fiscal porque pensaba que ya a estos momentos había otro presidente de la República y seguramente no hubiera generado ningún tipo de conmoción, un nuevo ingreso de parte de Keiko Fujimori a prisión. Yo creo que no es así. Yo creo que, siendo el caso en el que fuere, limitarla nuevamente a Keiko Fujimori de su libertad sería un escándalo. Ayer el señor fiscal también dijo algunas otras imprecisiones. Dijo, por ejemplo, que la señora Fujimori había sido puesta en libertad por el tema del COVID. Falso. La decisión de ponerla en libertad es porque se verificó que la medida no correspondía y una vez más dictaron su libertad. Entonces, cuidado con las cosas como les estamos diciendo. Sabemos que van a van, sabemos como es lógico que existe personas que están incómodas de que estemos buscando la verdad, de que estemos luchando por la democracia y sabemos, Fátima, que vienen tiempos seguramente difíciles, ¿no? En caso en el cual esta verdad no pueda llegar a ser conocida, van a venir tiempos difíciles. Pero las personas tenemos que saber afrontar esos tiempos difíciles y no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a intimidar. Y acá estamos. Tenemos un gran ejemplo de Keiko Fujimori y nosotros vamos a seguir ese ejemplo. Pero vamos a dar la cara en todo momento, enfrentando cualquier tipo de mentiras o falacias que se puedan presentar. Me imagino que hace referencia a lo que ustedes han llamado fraude en mesa cuando habla de la verdad. Pero vamos a hacer, entonces vámonos a dejar un poco el tema judicial para hablar sobre las denuncias que ustedes vienen haciendo. Hablaron, por ejemplo, del jurado electoral especial de Huancabelica. Ellos han solicitado la información a la oficina descentralizada. Les han alcanzado los documentos y por la huella digital, según lo que acabamos de revisar, se ha declarado infundada la solicitud de nulidad. Porque no se habría vulnerado, no se habría suplantado la identidad, por ejemplo, del votante. En esos casos, por ejemplo, donde no siempre van a tener la razón y probablemente sea la mayoría porque veo que las apelaciones son pocas respecto de las solicitudes de nulidad. O son menos, mejor dicho. ¿De qué verdad estamos hablando? ¿No había un afán más bien de corroboración para tener, digamos, certeza de cómo se ha llevado el proceso electoral? En el caso de Huancabelica es curioso, Fátima, porque actuaron bien a nuestro criterio en solicitar la lista de electores. Y lo que nosotros hemos puesto o hemos resaltado constantemente es que sí se puede. Que esto que, según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, era prácticamente imposible, dificilísimo, que tomaría meses, de meses. No, pues, lo ha demostrado el Jurado Especial Electoral de Huancabelica, que no pasaron ni 48 horas y ya tenían el listado electoral. Ahora, es cierto, la resolución que ha tenido ese Jurado Especial, no obstante tener el padrón, ha sido negativa. Cuando revisamos cuáles han sido las decisiones al respecto, también nos ha llamado la atención y por eso nos ha apelado. Porque la lógica de ellos es, a ver, coincide la firma en el acta con la firma en la lista de electores. Pero adicionalmente señala que no coincide con la firma en la RENIE. Entonces, creo que ahí ha habido una valoración equivocada, porque, por supuesto, va a coincidir acta con lista de electores. Lo que no va a coincidir es con la RENIE. Y eso también lo han señalado. Entonces, esperamos que, en segunda instancia, en la apelación, esta contradicción que ha tenido el propio Jurado Especial Electoral pueda dilucidarse. El padrón nos va a permitir conocer muchísimas cosas, ¿no? Personas que han fallecido y que parecería que fueron a votar, que se corrobore que las firmas que están en el acta no coinciden con la firma de RENIE, no entre ellas. Y otro tema fundamental es saber cuántos votaron. Porque, oh, qué raro, extrañeza, en dentro del acta hubo errores, muchísimos errores materiales al señalar el número total de votantes. Esto se soluciona rápidamente con la visualización de la lista de electores, el denominado, el señal del padrón. Antes de avanzar con lo otro, pero, y la huella digital, porque entiendo que ha sido también materia de pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huancabelica, de que sí había coincidencias con la huella digital. Nuevamente, cuando nosotros hemos revisado la resolución, el problema no es entre si coincide el acta con el padrón, no. Lo que tenemos que ver es si es que acta y padrón coinciden con lo de la RENIE. Ahí está el detalle. Y es respecto de eso que también estamos presentando nosotros pericias, en donde se observa que ahí está el problema. Encontramos que, al parecer, son personas diferentes las que han ocupado estas posiciones dentro de la mesa de sufragio. Usted se refiere a los miembros de mesa, entonces, estrictamente. Sí, exactamente. Ok. ¿Y ustedes han adjuntado las fichas de RENIE también o las están solicitando también como materia aprobatoria? Sí, sí, se ha adjuntado. ¿Y no hay etapa aprobatoria en estos procedimientos? Sin perjuicio de que hay algo importantísimo que deberíamos conocer y es que las autoridades electorales están llamadas a asegurar el resultado electoral. Quiere decir que no deberían estar esperando que nosotros estemos exigiendo a viva voz que nos presenten la lista de electores o que nosotros presentemos pericias de las firmas. Esto es un tema que, tranquilamente, tanto la OMP y la RENIE en cada una de sus facultades debería hacerlo. ¿Debería hacerlo por qué? Porque es la Constitución la que les dice, oigan, ustedes no solamente están para contar números de votos, no solamente están para registrar firmas, no solamente están para emitir resultados, perdón, para emitir resoluciones. Lo que ustedes están como órganos constitucionalmente autónomos encargados del sistema electoral es brindar a la población un resultado legítimo, un resultado veraz. Y eso es lo que estamos pidiendo. Señor Torres, ahora, ayer, antes de terminar la audiencia, se hizo una invitación, ¿no? La señora Keiko Fujimori pidió que los que tuvieran pruebas, es decir, ciudadanos de a pie, el ciudadano que no es experto necesariamente en materia legal o electoral, adjuntara sus pruebas de un presunto fraude en mesa a través de un WhatsApp, lo enviara para poder hacerlo público a través de los medios de comunicación o ellos mismos de alguna forma también publicitarlo. Esto se puede leer también como que ustedes no tienen pruebas en todo caso del fraude en mesa y a estas alturas, a dos semanas, están pidiendo que la población adjunte después que ya terminó el plazo para presentar solicitudes de nulidad. En lo absoluto, Fátima. ¿Entonces? Nosotros han habido por lo menos 800 casos en los cuales estamos adjuntando las pruebas suficientes. Lo que nosotros hemos advertido es que esto no se limitaría a estas 800, sino que habrían bastantes otros casos. Y que las personas, que cada uno de nosotros, que no seamos especialistas electorales, podemos colaborar con ello. No necesito ser un especialista electoral para determinar si es que un familiar mío muerto ha votado o no. Es imposible que vaya a votar. Se puede ingresar también a la web. Entonces, son este tipo de denuncias las que nosotros estamos recogiendo, porque al margen del pronunciamiento del resultado, que ya lo hemos señalado más de una oportunidad, Fátima, nosotros lo vamos a reconocer. Nosotros no tenemos ningún problema en aceptar la decisión final que vaya a tener. De acuerdo. Y a estas alturas, ¿qué gente tendría? Se merece conocer la verdad. Correcto. Pero a estas alturas, adjuntar más denuncias, ¿qué busca? ¿Qué objeto tiene? Lo que busca es conocer la verdad. Ya, pero efecto práctico, legal, ¿qué buscarían? ¿La comunidad, acaso? No sé, Fátima, exactamente cuál será la intención de cada una de las personas, pero me imagino que tanto tú, como cualquier otro periodista, como cualquier otro ciudadano, se merece conocer la verdad. Correcto. Si al final la persona que es nombrada presidente de la República lo hace por una resolución de la Junta Nacional de Elecciones, bueno, tendremos que respetar, pero en nada mina la posibilidad de que se evidencie que han habido irregularidades y que esto acá no está bien. La otra escapacidad sería quedarnos callados y no creo que eso sea el objetivo de una persona que está ejerciendo no solamente su derecho, sino que está representando a millones de peruanos. Señor Torres, pero yo le consulto cuál sería el objeto de pedir que se sigan enviando pruebas, que es como ustedes le han llamado de los fraudes en mesa, que podrían haber ocurrido también según sus términos, porque son ustedes los que están buscando acumular más información de esta naturaleza. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que se buscaría más adelante? De repente tener la cantidad de, permíteme culminar para alguna causal de... Cuando usted hace un reportaje o alguna investigación, entiendo que lo que están haciendo es la búsqueda de la verdad. Nosotros creemos que eso también debe suceder. Al margen del pronunciamiento, que Dios mediante no se produzca que tengamos la proclamación de un gobierno comunista, creo que los peruanos tienen todo el derecho a conocer la verdad, la realidad de los hechos. Y si ellos pueden aportar con ellos, en hora a hora. Yo le preguntaba legalmente qué es lo que se buscaba, ¿no? Porque ya pasó el plazo de solitud y de nulidades, entonces no se termina de comprender muy bien. Ahora, tenemos que... Adicionalmente un detalle, atendiendo a esta consulta que tienes. Por favor. Un detalle que es importantísimo, y es hasta que el Jurado Nacional de Elecciones no proclame, no veo ningún impedimento en lo absoluto, ningún impedimento para que ellos de oficio se pronuncien. Entonces tú me dices, oye, están recabando para... Por eso le consultaba. Sí, para hacerlo de público conocimiento, porque el Jurado Nacional de Elecciones, de oficio, sin solicitud de parte, se encuentra en toda la facultad del mundo de poder pronunciarse respecto a ello. Solamente muy cortito por el plazo, porque ya tenemos que concluir. Usted retuitea una carta, además que es un tuit de la señora Adriana Tudela, donde se habla de que el Jurado Nacional de Elecciones deba resolver todos los pedidos de nulidad de todas las actas que fueron presentadas dentro del plazo de tres días que demanda la Constitución. Entonces ustedes ya asumen que solo hasta el día miércoles nueve se tienen que admitir las solicitudes de nulidad. ¿Ya desisten de aquella intención que tenían, que se reconozca la del jueves y viernes? ¿Este es un retuit suyo? Sí, quizás se me ha ido literalmente el dedo al momento de hacerme un retuit, pero no, la posición es bastante clara. Para nosotros el tema ha quedado zanjado con la publicación de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en donde publicaron tanto la ampliación como luego dejar sin efecto el mismo. Tú no puedes dejar sin efecto algo, Fátima, que no ha tenido literalmente efecto. Bueno, yo le preguntaba por qué ese retuit desde hace un día si no he visto mal. Ahora, la Embajada de Estados Unidos dice que confía en las instituciones del Perú, que esperan trabajar con el nuevo gobierno una vez que el Jurado Nacional de Elecciones haya culminado su trabajo y que se valora la fuerte y duradera colaboración con el Perú basada en valores compartidos, respeto por el proceso democrático y el Estado de Derecho, que es un claro respaldo al respecto de las instituciones y del trabajo de los entes electorales. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto de ese pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos? Sí, yo lo que creo que es un claro respaldo a la democracia y es un claro respaldo a señalar que una persona no se puede autoproclamar presidente de la República, que es un claro respaldo a que se tiene que resolver cada una de las solicitudes de nulidad que se han presentado, que es un claro respaldo a conocer cuál es la verdad de estas elecciones. En ese sentido, saludo el pronunciamiento que ha tenido la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, señor Torres. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mañana empiezan a revisarse esas solicitudes, esas apelaciones en los jurados nacionales. Todos los peruanos atentos a ello. Muchísimas gracias. Bien, correcto. Bueno, vamos a continuar con más porque...